I don't feel so good Tu eres la presa Chiquito, dame a ese Dale Ya trolleé la primera Oh Freeze Au, au, au ¿Por qué no sale mi electrojuta? ¿Ah? ¿Ah? No, 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 atrás Neces, ahí lo recicla Wow, no, no, no Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit F***ing Fortnite, man Miren como baila Das, 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 das Oh, shit Oh, shit Ok, nice, nice, nice Oh, 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 el rengo, no tiene voltio, no tiene voltio, ¿sabes? Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Qué? ¿Dónde está el rengo? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Daño sin respuesta, hombre No, flash Ayúdame, ayúdame Y ahora supongo que te pierdo Creo que ahora sí no la voy a trocar Hasta luego, nunca Ah Oh, no No sé si me puede ayudar Tengo huevo igual No sé dónde está ahí, Karim, la verdad Yo también me le voto No, no, no Vete, vete, vete Oh, man Lulu Oh, man Lo matas, ¿no? Vamos a hacer el dragón Porque solo no hacemos el dragón Y ya No, no, atrás le van a llegar a los otros No tengo ni pruebas ni odes Tienes que irte Venga, 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 venga Cogeladísimos, güey, holy fuck Vamos a perder por meternos detrás de las torres No, y el rey Parse otra vez, güey Podríamos intentarlo A ver, Anivia Anivia es como Cassiopeia También tumba los objetivos rapidísimo Sino que no quiero hacer un 50-50 Luego el Ekarim se lo roba Pero bueno Yo pego resto No, 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 no Huevo, huevo No, si me muero, si me muero, si me muero Maten a todos, maten a todos Maten a todos Please Gracias Excelente, parse Excelente Ya tengo bastante Ya, ya, ya hay aquí en adelante Locura No, mamen, si me la ganamos ¡Alto ahí, locura! Ya tengo Bueno, en 18 segundos Voy a separar acá la pelea Y ahora lo pongo acá Para que tengan que dar la vuelta No, 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 no Pelea Es que la vaina es hacer el dragón Podríamos buscar una buena pelea Y el resto está aquí Y el resto está aquí Hola Espérate, espérate, espérate No lo hagan, no lo hagan Ahí está Ok Miren esta, miren esta No, Miquel Parse, vendimos a la lula Igual, igual se escapó Igual se escapó Igual se escapó No, miren esa Miren esto ¿Por qué? chafto gazo Agust interactú ¡Me miren! ¡Gracias! Cóp ¡E configuración! El tercerinc ¿La selección Ya, muchas Lo hagan noooo SAY ME EN UNA AMBURNACIAAAAAAA pero no para mi... NO MENTIRA ES PARA MI ME! NOOOOO parece ah, acabo de quedar en una estupia no tengo que ir al baño, pero... ojo el natrox con el de pedrax Lolo, 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 ¿qué es? Oh my God Ok, ok Uy, otro tepeza, otro tepeza, ¿está claro? Vengan a ver a teoría del dragón, yo, niños, ¿me? Oh bueno, podemos acabar, Eri Vamos a acabar la partida Para papá Ay Mít 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 ¡Gracias!